Música Chris Hemsworth y Mark Ruffalo han llegado al set de rotaje de Avengers Infinity War, situado en Escocia. La tercera entrega protagonizada por el dios del trueno de Marvel se estrena el 27 de octubre. Después del estreno de la esperada Guardian of the Galaxy Vol. 2, nos encontramos en el set de rotaje de Avengers Infinity War, que está teniendo lugar en estos días en Escocia. Brujo Escarlata, La Visión, Captain America, El Halcón Wilson, ya se han dejado ver por el Edimburgo. Y como se informa, el elenco no ha hecho más que crecer recientemente con las llegadas de Chris Hemsworth y Mark Ruffalo. Una fans ha revelado a través de Twitter que Mark Ruffalo y Chris Hemsworth, que el 27 de octubre estrenan Thor Ragnarok, ya se encuentran en Escocia. Lo que quiere decir que tanto el dios del trueno de Marvel como Bruce Banner, nuestro Hall, se las apañarán para regresar a la Tierra. Como recordarán, los dos lucharán como gladiadores en el planeta Sakar, como se lo pudo ver en el tráiler. Avengers Infinity War representa la culminación del universo cinematográfico de Marvel. Como todo fan recordará que comenzó con el trueno de Iron Man en el 2008. Los directores Anthony y Joe Russo están detrás de las cámaras, como Chris Marcus y Stephen McFally, como guionistas. El reparto está conformado por Robert Darwin Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy René, Scarlett Johansson, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Britannic, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, David Bautista, Bradley Cooper, Josh Broly, como el villano Thanos, el titán loco. El estreno está señalado para el 4 de mayo del 2018, mientras que su continuación, titulada de momento como Vengadores 4, su estreno está señalado para el 3 de mayo del 2019. Eso es todo por hoy, saludos para todos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!